Más malos, más malos, más malos. Volvemos. Hacemos lo mismo y ahora con las cartas de los dos de las posibilidades. ¡Ah! ¡Y ahora! ¡No! 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 ¡Baj�� los de 아닙enes! ¡No! ¡No! ¡No lo habéis conseguido! ¡No creen lo que hacerme el cuadro! ¡No he conseguido! ¡Oye! ¡Baj你要, claro! ¡Bajar! ¡Oye no! ¡Minchao! ¡Bajar! ¡Venga Vagn! ¡V seguinte! ¡No hay que decirlo el cuadrado! ¡Como has terminado el cuadrado! ¡Necesito que viene lado nuestro cuadrado! ¡Canada! No se miren... ¿Quién era tu caballo? ¿El caballo era Ismael? ¡Qué chivalra! Uno era Ismael, otro a su caballo y otro a su caballo.